Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, poco a poco vamos sabiendo todo cómo se negoció para la pelea de Islam Makachev y Charles Oliveira. Todos hemos visto lo que ha pasado desde el momento en que se comenzó a hablar de la pelea entre Charles e Islam y sospechábamos que de alguna forma esto iba en contra de la voluntad de Charles. Charles en una entrevista reciente dijo que él no tiene nada que ocultar y que por supuesto este no era el momento para él, para este combate y que no era el oponente que él quería. Todo el mundo sabe que Charles quería a Conor McGregor, pero yo creo también que Charles desde un principio se equivocó tal vez persiguiendo al rival incorrecto porque quedaba claro que Conor McGregor no iba a regresar y quién sabe cuándo va a regresar Conor McGregor. Ya no hay ni siquiera la más mínima idea. Este verano, este verano, ustedes recuerdan, después que él tuvo esa pelea contra Pudrier y se fracturó el hueso, pero se habló que este verano, entre julio y agosto, él iba a estar regresando. Este verano ha pasado sin penas ni glorias para Conor McGregor y quién sabe, porque ahora se van a ir a Dominicana. La película la van a filmar en República Dominicana y ahí es donde se va Conor McGregor. Así que no ven con el cuento de que va a ser un campamento en Dominicana mientras está firmando, que si doble sesión. No, no, nada de eso. Yo creo que ahí se equivocó Charles Oliveira, pero Charles Oliveira sabía que esta cartelera de Río venía en enero. Lo sabía y él les dijo a la gente de la UFC, yo quiero pelear en enero, yo quiero estar allí. Yo creo que me he ganado el derecho de pelear delante de mi gente y en mis condiciones, pero que la UFC no lo escuchó. Y él siente que no lo escuchó porque del otro lado hubo presión por cumplir con cierto grupo y por cumplir con un mercado. Y todos sabemos qué significa esto para Isla Macache y Khabib y toda esa gente alias de la CIS, etcétera, etcétera. Dentro de uno de los países más afluentes del mundo musulmán, dentro de un país donde culturalmente tienen afinidades y que queda en la otra mitad del mundo. Desde el punto de vista humano, cultural, lo que sea y hasta geográfico para Charles Oliveira. Charles Oliveira en algún momento pensó que esta pelea, que esta pelea iba a ser en Brasil en Brasil, porque del lado del grupo opositor, ustedes recordarán que el propio Khabib Nurmagomedov, antes de que esta pelea se hiciera oficial, dijo nosotros estamos dispuestos a ir a Río, nosotros estamos dispuestos a ir a Brasil y ganarle a Charles delante de su gente y a quitarle la faja. Además, dice Charles que todo eso era mentira, que todo eso era no otra cosa que un bla 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 barato de Khabib, de Islán y de toda esa gente, que ellos estaban ya desde esos días convencidos de que la UFC les iba a dar la gracia, la venia de pelear en Abu Dhabi. Por supuesto que esto no le ha caído nada bien a Oliveira y por eso días después dijo yo soy un soldado, yo soy un simple empleado, yo tengo que hacer lo que me digan y en parte es cierto, también el hecho de que él perdiese desafortunadamente el título en la báscula le hizo una mala pasada. Algo similar, algo similar pasa entre Gilles Prochaska y Glover Teixeira. Y la UFC quiere llevar la pelea de Prochaska y Teixeira a Río de Janeiro, imagínense, probablemente la última gran pelea de Glover Teixeira. Pero Yuri Prochaska dijo no, de eso nada, en los Estados Unidos, en territorio neutral. Ya yo fui a Singapur a pelear contra Glover siendo campeón, ahora ya soy campeón, yo quiero algo neutral. Si no va a ser en Europa, que sean los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Como campeón, la UFC tiene que respetar ciertas cosas, ciertas cosas. La UFC hace lo que quiera, vamos a estar de acuerdo en eso, por encima del que sea y en sus términos. Pero guarda la forma con ciertos guerreros como Kamaru Osman, como puede ser, digamos que Israel Adesaña, como puede ser Gilles Prochaska, que le quita la faja a Glover Teixeira. Y fíjense la diferencia entre el caso de Charles Oliveira y el caso de Glover Teixeira. El caso de Oliveira, que no tiene faja, y el caso de Prochaska, que sí tiene faja. A Prochaska no le tuercen la mano y le dicen, tienes que ir a Río, obligado, como si se lo hacen a Charles Oliveira. Llegado el caso, que ya no tiene más nada que hacer, Charles Oliveira está haciendo lo correcto. Oliveira va a hacer algo diferente en Abu Dhabi. Generalmente Oliveira, cuando pelea en los Estados Unidos, que es la mayoría de sus peleas, viene dos o tres días antes. No hay tanta diferencia de horario. Él viene ya bastante acostumbrado. Él sabe que eso puede ser distinto en Abu Dhabi. Entonces, Charles Oliveira confirmó que va a estar en Abu Dhabi tres o cuatro semanas antes. Para terminar la última fase del campamento, allí, muy cerca del lugar donde va a tener lugar esta pelea. Que se va a llevar, y eso sí se lo permitieron, va a llevarse a 15 personas en su campamento en Brasil. 15 personas las va a volar a Abu Dhabi. Por supuesto que la UFSC corre con todos esos gastos. Y va a tener el mismo campamento que él haría con Lima, su profesor, allí en Brasil. Lo va a hacer, lo va a replicar, lo va a imitar en Abu Dhabi. Y eso le va a permitir que no haya un jet lag, que los horarios se ajusten, que se pueda despertar a la hora que él quiera, que pueda correr a la hora que él quiera, y que pueda comer lo que él quiera sin que tenga un impacto, como sucedería si llegara dos o tres días antes a Abu Dhabi. Así que, vean ustedes cómo él ya va reconociendo el tema de cómo se negoció esta pelea, y cómo en un principio él pensó que Brasil era lo correcto. Y él dijo, si esta gente en la UFSC realmente hubieran tenido un poquito de consideración conmigo, no estaríamos hablando de pelear en Abu Dhabi, estaríamos hablando de la pelea en enero. Pero él no tuvo forma de cambiar el modelo de decisión de la UFSC. Por eso, y únicamente por eso, es que vamos a ver la pelea en octubre en los Emiratos Árabes. ¿Qué te parece todo esto que acaba de revelar Charles Oliveira sobre cómo se negoció la pelea y el rival, y el lugar, en contra de su voluntad? ¿Le afectará en el combate? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones, y un like. Y si te gustó, recomiéndame, que no hay nada mejor que eso.